Estamos en sintonía, cuestión que antes no sucedía, antes no había comunicación con el Intendente de Obrador, entonces no había... Lo que sí tenemos que ser claro es que nosotros tenemos que ser austeros, que nosotros tenemos que ordenarnos en Trelew, que es lo que estamos haciendo, y en función de eso, obviamente, trabajar en conjunto. No podemos tener la casa desordenada e ir a pedir toda ayuda al Estado provincial. Me parece que eso va a colaborar a que nosotros podamos crecer y transformarlo más rápidamente. ¿Trelew va a adherir a la Ley de Emergencia Económica que ayer salió en Diputados? Sí, nosotros estamos evaluando, incluso ayer estuvimos conversando con los concejales, es una posibilidad. Me parece que nosotros, en el Estado crítico que están las cuentas y las deudas de la municipalidad, va a ser importante para que se entienda que realmente estamos en un camino complejo, que lo vamos a resolver, que no tengo dudas que vamos a andar bien, pero bueno, vamos a tener que transitar una crisis y hoy es posible que estemos en sintonía con esa emergencia. ¿Tiene contacto con los diputados de Trelew, digamos, por los distintos temas que pueda promover este año? Sí, tengo contacto permanente. De hecho, han estado ya en el despacho y hemos tenido reuniones, entendiendo de las prioridades para Trelew. Hay algunos proyectos que queremos presentarles también, así que también está bueno que estén alineados, que haya un buen diálogo y un buen contacto.